Hola amiguitos, yo soy Camila Mesa y bienvenidos a un nuevo video Hoy me van a sacar los dientes de aquí Este es mi papi que tengo más dientes que un tiburón Y yo no le creo ¿Ustedes qué opinan amiguitos? Así que hoy voy al dentista y deseenme suéter Así que bueno amiguitos, ya llegamos al dentista Pues aquí me dio la gana de hacer el baño Lo nerviosa que estoy me dio ganas de hacer el baño El pipi Este espejito es para combinar tus dientes Este es un espejito nada más Este te lo voy a comer Vamos a poner un poquito de los dientes y vamos a subirlo así Felicidades 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 Porque no tiene carne Felicidades Felicidades Este es una Este es una Un espejito hasta que así que lo vamos a poner hacia atrás de tujito Lo vamos a pasar No, ok Y este es una que más duro ni más de que yo tengo Eso es una que más duro ni más de que yo tengo Y este es una que más duro ni más de que yo tengo ¿Qué trae el ratón? ¿Qué trae el ratón? ¿Qué trae el ratón? ¿Qué trae el ratón? ¿Y qué va a hacer con el dinero que te trae el ratón? Voy a comprar una bonita ¿No tienes, verdad? Sí, tengo Mujer maravilla la que se desfrazó la doctora Es una cremita y la voy a poner así en el dientito ¿Dónde, Camila? ¿Dá, Camila? Que se queda muy bien Bajamos la mojamos Y vamos a poner la cremita en el dientito Abrimos el randote, grande, grande Vamos a poner la cremita Eso, Camila Qué padre la cremita Vamos a dormir, vamos a dormir Y ahorita Ay, si te tocas, Camila, la lengua La metiche se va a dormir Eso Ahí nos vamos a quedar durmiendo Y yo te voy a poner en el dientito ¿Beli Beto? Ah, pero eso está en el YouTube Sí Ok, vamos por el YouTube ahora ¿Pues a ver, Beli Beto? Sí Eso, cremita, cremita, cremita Cremita, cremita, cremita Muy bien Vamos a tocar este dientito Vamos a sentir un apretoncito Sale a la cuenta de tres Una Dos, tres Listo, Camila ¿Pasó algo? No, pasó algo Vamos por el segundo Ok, Camila Una Dos Tres Listo Listo, Camila Qué bien Quiero el premio, Camila Listo ¿Por qué te aportaste? No, no No, vainilla Deja a gusto De mané De mané Ay, un blizzard ¿Te gusta el blizzard? Chúpalo Chúpalo Sí Mucho, mucho, mucho Ahorita se va a reír Abrimos, abrimos Abrimos Le voy a hacer cosquillas Le voy a hacer cosquillas A la carne Chúpalo Eso Muy bien Camila, chúpalo Eso Camila, la última vez Si no me gusta Y viene tan hermosa Esa carnaval Se pasan los huequitos Y mañana va a ir tan bien Ay, ya no va a ser un motorito Qué padrísimo No sabía No sabías que iba a ser otro carnaval ¿Verdad? Otro carnaval A ver, a ver Sonriso Porque está chimuela 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 ¿Está chimuela? Ratoncito Rosa Y va a haber un ratoncito ¡Wow! Ok, ahí vas a guardarlos Toma A ver, ¿qué vas a echar ahí? Toma este El otro ¡Ay! ¡Uuuh! Y lo voy a poner en mi marita ¡Eee! 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 ¿Qué dolió? Y ahora ¿Te dolió? ¿Te dolió? No No, no dolió Y buscamos el premio ¡Eee! 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 ¿Qué vas a agarrar? ¿Eh? ¿Eee? ¿Eee? ¡Eee! ¡Eee! ¡Wow! ¿Te vas a editar? ¡Gracias! ¡De nada! A ver, ¿una sonrisa? Ahora ríete Pero ríete bien Ríete pues Pero bien Hola, hola Hola, hola, hola Vamos a cepillar estos dientitos ¿Ok? En circular O así Es una manera incorrecta ¿Cómo si nos vamos a cepillar los dientes? Es de barrión Ok, así nos vamos a cepillar De barridito, de barridito, de barridito Hola ¿Te gusta el color? Azul, verde, plata ¿Ningún color? ¿Pero puedes hablar? Ok, te puedo ver Si puedes hablar, mami Eso Ay, que ni importaba Pero ríete pues Porque vamos a salir en el video Ay, la risa ¡Qué hermosa! Bueno Nos vamos a cepillar los dientes de barridito ¿Ok? Así de barridito Vamos a tener el cepillito Y los vamos a cepillar De barridito Todas las molitas ¿Ok? De barridito Las molitas son en circulito Vueltecita, vueltecita, vueltecita ¿Sí? Las molitas por dentro También se cepilla Y los dientes de enfrente De lado a lado De lado a lado Los de abajo Cepillamos para arriba Para arriba De barridito Barridito Las molitas en circulito Donde está la lengua También va a entrar el cepillito Y aquí adentro Es con el cepillito red ¿Ok? La lengua en la mitad Hacia afuera ¿Sí? Y debemos de usar El hilo de el tal ¿Ok? Bien importante Te voy a regalar Un hilo de el tal ¿De qué color quieres? Rojo ¿De qué color es? ¡Ay no sale! ¡Ah! 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 ¿Se vieron? No, ni modo Ya lo agarraste ¿Ok? Te voy a regalar estos dos ¿Ok? Y estos vamos a explicar Cómo se deben de usar Los siguientes dentales Se van a usar Entre medio de un dientito Y otro ¿Ok? Los vamos a pasar Los vamos a pasar Como ya tenemos Molitas de adultos Lo vamos a pasar ¿Sale? Tú me puedes ayudar ¿Sí? Explícala a ti mami Cómo lo vamos a usar Así Venga Tú con el razón Eso Así va a entrar El cepillo El elito ¡Ah! Eso Otro Eso Muy bien Abajo Alguino Así Lo vamos a voltear ¡Era! ¡Guau! Ya aprendí A ver Los dientes Enséñalos ¡Yi-i! Luego se va a cerrar eso Mira, voltea Se va a cerrar Para el diente Ajá Y se te van a venir Para enfrente Los dientitos Amiguitos Ya me sacaron los dientes Y la doctora Me dio un juguete Me dio algo Para que me limpiara Los dientes Le enseñó Cómo me Cómo me iba a lavar Los dientes Y al final Me dio Estos razoncitos Cuando me sacaron Los dientes Y algunos Ya saben Que aquí Los dientes Se guardan Y los voy a poner Debajo de La almohada Se chimuela 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 Acá chimuela Ya no te puede comer Acá chimuela 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 Acá chimuela Ya no te puede comer Tengo ratones ahí No pueden ver Los que están Acá atrás Están aquí Son delinquir a mí Así que Yo voy a poner Mi dientito Los voy a poner Abajo de la almohada Para cuando Lleve el ratón Y se los lleve Buenas noches Los amo Cami Ya amaneció Camila Ya amaneció Tienes el ojo abierto A ver Vamos a ver Vamos a ver Wow Por aquí hay algo Mira ¿Qué te trajo el ratón? Amiguitos Quien me trajo Estas moneditas El ratón Así que Vayan al dentista Que no les dé miedo Duele un poquitito Para que no les dé miedo Así que Estas moneditas Son mágicas Y me voy a ir A comprar Un juguete Un juguete Amiguitos Si les gustó Este video No olviden Darle manita arriba Suscribirse a mi canal Dejarme sus comentarios Y no se olviden De Ticarle a la Campanita Bye Los amo Mua 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 Chau Mua Mua